Galaesia, tienda de regalos, patrocina este espacio. Atlántico abre su portada de este viernes 24 de septiembre con una noticia relativa a la autopista del Atlántico, el principal eje de vertebración del tráfico gallego. Bruselas considera ilegal la prórroga de la concesión del AP9 hasta 2048. La Comisión Europea expedienta a España por haberle prolongado audaz a su negocio sin sacarlo a licitación pública. La decisión atiende una denuncia de la Asociación Viguesa de Usuarios de la Autopista en colectivo contra las prórrogas aprobadas por los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, la de este último de 25 años. La imagen del día en la portada de Atlántico va para el autobús turístico de Vigo, que a pesar de ser septiembre y estar ya en otoño, va lleno completamente. El turismo en Vigo sigue en cifras de récord. En agosto la ocupación hotelera superó el 82,5%, 30 puntos más que el año pasado y la segunda marca más alta pese a tener nueve hoteles abiertos menos y casi solo con turismo nacional. Otra imagen del día va para las mujeres top del audiovisual. La Diputación premia en Vigo a Margarita Ledo, Noemí Chantada y Sonia Méndez. Más informaciones de nuestra portada van encabezadas con una relativa a la pandemia. El ocio nocturno tendrá un 75% de aforo y abrirá hasta las 4 de la madrugada. La cita para vacunarse será a partir de la hora por WhatsApp. Los ocupas avanzan en Vigo. Se triplican los procesos judiciales para desalojos. Los divorcios a partir de los 70 años cada vez más frecuentes en Vigo. Y la Navidad de Vigo contará con 52 días de luces y villancicos. Otras informaciones de nuestra portada se encabezan con la catástrofe del volcán de La Palma. Las lenguas de lava se ralentizan en La Palma tras engullir 350 casas. El rey dice que no faltarán ayudas a los afectados. La producción de coches cae un 25% en España por la crisis de los microchips. Las dos últimos apuntes de nuestra portada se refieren al liderazgo de los socialistas gallegos. Por un lado, Gonzalo Caballero anuncia que opta a ser reelegido como líder del PSG. Y a los baños de otoño en Samil. El veranillo de San Miguel deja 29 grados en Vigo antes de que llegue la lluvia.